Poquetas de patata y queso con dos rebozados. En una cacerola hemos puesto agua y cuando empiece a hervir ponemos unas patatas troceadas. Cuando estén tiernas, escurrimos y pasamos a una fuente y dejaremos templar. Cuando estén templaditas, vamos a machacarlas. Ponemos sal, pimienta, perejil y maicena. Ahora cogemos una porción así de patata, una formita, le ponemos un palito de queso del que os guste y cerramos y formamos la croqueta. Pasamos por harina, pasamos por huevo y pan rallado. Y nos lo llevaremos a la nevera unos 30 minutitos. También podemos rebozar en doritos triturados. Y freímos con bastante aceite muy calentito. Sacamos y pasamos a un plato con papel absorbente.